Bueno, pues mientras Mara está trabajando en la habitación, yo estoy preparando la comida. Vamos a comer albóndigas. Y ahora voy a partir unos ajitos con este cuchillito, mira. Y me agorda. Y nada, va a ser la primera escala que elbóndigas yo, que hasta ahora siempre las hace Tamara. Me ha dicho más o menos las nociones de cómo la vamos a hacer, así que no creo que no sea muy difícil. Pero luego le voy a dar mitad, que luego ha añadido cosas y tal, y pues si no le gusta la Tamara, tú y Martina no la comeremos. No sé si hacer también, meter unas patatitas, para que se queden guisadas, sí, las voy a meter. Voy a pelar unas porotas, un par de patatas, para dejar dos trocitos de patata. Si oís algún ruido, es el ruido de la campana. No me he peinado, como podréis ver, pero es que cuando te duchas por la noche y luego te acuestas, te levantas así. Además, yo hasta vivir solo, hasta vivir con Tamara, nunca cocinaba, pero cocinaba ni nada por el estilo. Y es decir que es una cosa que, no sé, me gusta. Si tuviera que hacer muchas cosas, en plan de, oye, tengo que irme ahora a trabajar o lo que sea, pues sí, me agobiaba el hecho del tiempo. Pero ahora que tengo la suerte de estar más tranquilo y... Tengo la suerte de estar más tranquilo, por la oportunidad que tengo con el trabajo de Tamara, hasta abril, evidentemente. Pero bueno, mi función es ayudar a Tamara un montón, tanto con las crías y con el canal, con vosotras. Que ahora estamos subiendo vídeo siempre y es algo genial. No sé qué deciros. El móvil, porque mientras estoy lavando los platos mismo y me gusta ver algo, me entretengo poniéndome al día con vídeos de YouTube que a mí me gustan o cualquier cosita. Mira, la otra Mara creo que la enseño a lo mejor. Y pone, todo es posible, inténtalo. Y es un cubo de rubi que a mí me molan bastante y todas las caras son igual, del mismo color. Así que, hagas lo que hagas, te va a salir, ¿sabes? Si lo intentas, si lo mueves y dices, va, cuba de rubi es imposible. No, lo va a salir. Voy a partir acá, son las patatas, ya que las he pelado y las he lavado. Como veis, ya he hecho el pimiento verde, el vino blanco, le he hecho tomillo romero, que a mí me gusta. Cuando hago la salsa proba coa casera, siempre se lo echo y me amola. Me falta por echar el tomate, aquí ya tengo cortas las patatas y cachitos. Y ahora lo que quiero, lo que tengo que hacer que me he hecho tomar es marcar las, las albóndigas. Así que, voy a ello. No sé si, a ver si se hace un canal de cocina, que, como hacer cosas sin tener ni idea. Puede funcionar, ¿eh? Ojo yo la tontería que, que puede estar muy bien. Como un poquito en su vida y nos está enseñando a hacer albóndigas también, pues tendríais, tendríais todo el álbum del mundo, ¿sabes? Pero yo que sé, como esto va de enseñaros nuestro día a día. Y nada, no sé ni qué contaros, ni qué deciros. No sé, Tamara se viene a hablar y se queda sola. Y yo, sin embargo, que soy una persona que habla bastante, además, miro y digo, guau, yo estoy hablando ya media hora. Y miro arriba y veo que llevo unos un minuto. Y digo, jope. Claro, luego también lo recortarán y serán 15 segundos. Pero, pero vamos, no sé. No sé qué deciros, la verdad. Y ahí está. Mis albóndigas con patatas. ¿Eh? Pero ese es mi plato, ahora te traigo el tuyo, ¿vale? Voy a probar la Martina. A mí me ha gustado. A Tamara le doy un poco y le ha dicho que también. Entonces, Martina, que es la, la más difícil. A ver qué nos dice. Marti. ¿Te gustan? Y vamos a comer. Debe ser que eso de que dicen que la comida hecha por uno mismo, sabe mejor, pero a mí me sabe genial. Tamariti. A comer. Primero aviso, el segundo. Se acabó. Bueno, ahora llega una prueba de fuego, que es irme sin que se dé cuenta Martina porque queremos pan. Entonces, si Martina me oye, me la lía. Me está diciendo su madre. No me llevo llave porque fue el río de la calle. Es como el modo de voy sin peinar, pues me pongo el otro. Así que nada, tenemos que estar así escondiéndonos. Yo no sé cuándo vaya a trabajar. Vamos a tener también un problema con esto. Pero bueno, a escondidas. Vamos a por pan. Que me diga quién se resiste a comerse la teta o el pico cuando va por pan, ¿sabes? Es que es tan tentativo y bueno, a no ser que no le guste el pan, o sea, celiaco o algo de eso. Te comes la teta, sí o sí. ¿Sí? Johnny va por el otro ascensor con Martina y el coche. ¿Os acordáis que la última vez que bajaron el coche, Jonathan y Martina nos quedamos tirados en la calle porque se le olvidó las llaves al Jonathan? ¿Sabes? ¿Te estás segura de coger las llaves, no? Sí. ¿Y el cubo la pala? Yo no lo he cogido. ¿Te has dicho que tenías todo? Y mira, ¿tú vas a gustito ahí? ¿Vas a gustito? Pues a gustito tú. ¿Eh? ¿Tú no te quejas? Mi chica. Mira, escucho, fetillas. Hoy me he duchado y me he dejado el pelo tal cual. Así con mis ondas. Bueno, tengo un poco pelos de loca para mi gusto, pero dice Jonathan que me queda mejor así que cuando me plancho el pelo y dice que lo tengo así como la mío por una vaca. No sé, es que yo así me veo como pelos de loca, o sea, porque esto es básicamente ducharme y dejarme el pelo tal cual lo tengo. Y nada, he subido por el cubo y la pala porque se le había olvidado a Jonathan y Martina y vamos a bajar un ratito aquí al parque de la urbanización porque hace súper buen día y nos estaba Martina diciendo ¿Quién era el parque? ¿Quién era el parque? Así que digo, mira, vamos al parque que se desfogue, que juega ahí porque normalmente suele haber más niños, aunque no hay ni un solo niño. Está solo Martina en el parque. Pero bueno, así por lo menos la pobre se entretiene, juega, y luego está cansadita, la metemos en un baño y a la cama y hasta el día siguiente y se queda tan pancha. La verdad es que hace un día buenísimo. Tomar, chicos. ¿Lo tiro? Hacemos una buena tarde, ¿verdad? Sí. Pero para que se mantenga hay que sacar el barro, hija. Aquí. Aquí. Coge papá. Hola. Trabajo en equipo. Toma, espérate. Aquí. Ahora tenemos que ir a comprar también. Sí, tenemos que ir a cenar. No sé. Iba a haber un cambio en mi vida. Ah. Pues, a ver, estoy pensando en ponerme a hacer dieta. Pero la verdad es que, o sea, llevo como unos altibajos. Un segundo, porque mira qué castillo ha hecho mi hija. Ven, chócala. Así se hace, Marti. O no la choques. Bueno, pues eso. Desde que me doy así la tristeza postparto, pues tengo como altibajos. Como unos días estoy bien, otros días estoy muy mal, no me quiero ni mirar al espejo, no me quiero ni arreglar, tal. Y he pensado, aunque yo estoy bien de salud, porque estoy bien, siempre que me he hecho un análisis de sangre y todo me sabe perfecto, pues que a lo mejor me vendría bien, o sea, me vendría bien hacer dieta para sentirme mejor conmigo misma o verme mejor, porque, o sea, tampoco es que quiera aquí adelgazar una barbaridad, pero sí que creo que unos kilitos de menos me vendrían bien. No sé. Pero eso sí, tampoco es que esté muy, muy motivada, en plan de, ¡Wow! Venga, dieta, no sé qué, puedo. No, o sea, porque como ya, o sea, nada más que, o sea, antes de quedarme embarazada de mía, bueno, cuando me quedé embarazada de mía estaba a dieta, ya llevaba como cosa de un mes o así, y sí que estaba muy motivada, hacía ejercicio, salía a correr y tal, pero, ahora no, no sé, o sea, por una parte digo, sí, voy a hacer dieta tal, y yo sé que si me pongo ahí yo lo voy a conseguir, pero no, no sé, no estoy lo suficientemente ahí motivada, no sé si me comprendes, es como, otra vez, voy a hacer dieta, pero no voy a decir ni qué dieta hago, ni lo que como, ni lo que dejo de comer, ni lo que compro, ni lo que no compro para la dieta, porque ya cuando hice dieta, cuando, pues eso, lo que os comentaba antes de quedarme embarazada de mía, lo dije, y, o sea, eran todo críticas, y eran todo cosas en plan, no comas esto, comelo otro, haz esto, no hagas lo otro, entonces, para no crear conflictos, porque ahora mismo estoy en un momento de mi vida que no quiero crear ningún tipo de conflicto, ni quiero saturarme la cabeza, así que he preferido de go, voy a hacer dieta, pero la hago en plan, para mí, o sea, veréis los resultados, si es que hay resultados, pero no voy a, no voy a decir ni lo que como, ni lo que dejo de comer, ni lo que hago, ni lo que no hago, porque eso, porque no quiero conflicto. Bueno, pues es que se ha ido la tarjeta de memoria. Es lo que os decía antes, que yo hablo media hora, y es un minuto, y Tamara se le va a dar palique. Nada, resumidas, cuentas que si me funciona, y veo resultados, y luego lo quiero compartir, compartiré con vosotras la dieta que voy a hacer. Será una dieta muy sana, tener en cuenta que Tamara todavía da pecho, evidentemente, y no se puede privar de algunas cosas. No, por eso quiero comer de todo un poco, es más, voy a tener un día, una comida de descanso a la semana, para no cansarme de la dieta demasiado pronto. A ver, no pasa nada, luego se sacuden. Es que mirad, hemos hecho limpieza de zapatillas. Todas las tenemos impolutas. Todas las tenemos blancas, blancas. Espera, espera, hay que llenarlo, Martina. He hecho una limpieza de zapatillas. Venga, va. Y dice Martina, madre, ya me he desmanchado las zapatillas, se me ha acabado de limpiar mi madre. ¡Qué castillo tan bonito! ¡Bien! Bueno, cuchufletillas, que al final apenas he grabado, nada, porque al final han venido los niños de la urbanización, las mamás, nos hemos puesto a hablar, los niños a jugar, y se me ha pasado la tarde volada. Se me ha pasado ese ratito súper ameno, y bueno, Jonathan ya ha subido a Martina a casa, a bañarla, porque está completamente llena de arena. Estamos llenos de arena hasta nosotros, y yo voy a ir al Carrefour, al supermercado que tengo aquí al lado, a comprar algo para cenar, que es que llevamos una racha, que no vamos a hacer la compra grande, y vamos comprando al día lo que necesitamos. Y está muy mal hecho, porque casi que así nos gastamos más que cuando vamos de un tirón. En fin, pues nada, pues eso lo vamos a hacer. Y, pues así Jenny va bañando a Martina, luego yo voy bañando a Emilia, hacemos la cena, vamos a ver The Walking Dead hoy, porque estamos súper viciados a The Walking Dead, y cuando acabemos House, que todavía estamos en Netflix, viendo House, nos HBO para ver Juego de Tronos, que todavía no lo hemos visto, y tiene delito, porque la verdad es que, todos nuestros amigos, todo el mundo, están súper hypeados con Juego de Tronos, y nos la recomiendan un montón, y tengo unas ganas de verla, así que creo que esa será la siguiente serie que veamos. Ya me diréis por aquí, por los comentarios, si os mola Juego de Tronos, si me la recomendáis, y nada, pues eso, que voy a comprar con chufletillas. Madre mía, acabamos de llegar, qué frío. Bueno, yo no. O sea, se hacía buena tarde, pero el aire hacía, era horrible, y mía, ya se está quejando. ¡Sacarme! ¿Y Martín? Bañándose ya. Yo he aprovechado, y le he dicho a Tamara, ¿Habes que a comprar? Sí, eso. Sí, le he explicado. Ah, vale. Le he explicado, que se te quedaba bañando a Martín, para adelantar, y yo iba a comprar. ¿Quién se iba a bañar? Un bañito a quien le apetece. ¿A mí, ah? Mi calvorota. Este niño no le crece el pelo, es una calvorota. Desde que ha subido del parque, está de una tontorrona, últimamente, subirla del parque, es un drama. Pero, estos dos días, pero la anterior vez, está súper bien, ¿eh? Pero es un drama, subirla del parque, porque quiero estar en el parque, últimamente, estos dos días, mirala, un fantasmito, ¿eh? ¡Máñame con el carro al parque! Mañana, mañana bajaste con el carro al parque. Bueno, pues, chupeletillas, no hemos grabado mucho, hemos estado viendo The Walking Dead, así que, nos hemos sentado tranquilamente a ver la tele, y ni siquiera he estado con el ordenador editando, aunque a lo mejor, ahora me pongo un ratito, pero no me apetecía nada, hacer nada, nada de nada. Y, se ha dormido Martina, y Jonathan ha dicho, sobre por qué, ahora que se acaba de quedar dormida, la pasamos a su cama, a ver si nos aguanta. A ver, yo no creo que vaya a aguantar, pero, bueno, es una primera toma de contacto, ¿no? Yo creo que se acabará, despertando por la noche, y llamándonos. No haremos alguna luz. Pero bueno, también, pues, podemos ir a ver cuánto va durando cada vez más, en plan, la acostamos en su cama, si luego quiere venir a nuestra cama, pues que se venga a mitad de la noche a nuestra cama, y luego lo volvemos a intentar al día siguiente, ¿sabes? mira, estamos haciendo. Aunque luego a lo mejor nos sorprende, y ni se despierta. Agota toda la noche de Martina. Porque Martina es así, ¿sabes? No era frío, ¿no? Aquí, qué feo. Le he puesto aquí, es que no, a ver, no tenemos quitamiedos, porque no está preparada esta habitación, porque Martina, y le he puesto esto, que es el respaldo de este sofá, que se hace cama, pues se lo he puesto ahí. Le voy a traeros la manta morada. Y yo creo que... Es que el problema que hay en esta habitación... No se va a caer, ni nada, es lo que menos me preocupa. No, no se va a caer. Ay, mira, podemos encender esta. Sí, si tuviéramos bombilla, estaría bien. ¿Cómo se quitaba esto? ¿Tiene un tornillo? Aunque ya tiene el nórdico puesto, y no creo que tampoco pase frío, pero como ya se suele despertar por las noches y desarroparse, la voy a llevar una mantita por si acaso. Dice Johnny que esa bombilla sí que valía. Ahora vamos a ver el resultado final. Vas a tener que retirar la cama. Esta niña no se despierta con nada. ¿Esta es capaz de no despertarse en toda la noche y no despertarse ya hasta el día siguiente? Yo creo que así está. Aunque eso un poco, la luz está en plan rojo y ves todo ahí súper tétrico. Mira, la tata se nos hace mayor. Nos ha abandonado. Si llora, se despierta y quiere venir, pues ya sale por ahí, viene por aquí y entra a la habitación. O sea, la distancia mínima. Si escucháis a mí es porque la están cambiando el pañal. Estamos los... ¿Pero nosotros qué? Yo lo estoy pasando para todos. ¡No! Te lo digo un sonido. Parecí de una madre más tonta del mundo, pero... Aquí me da mucha pena que se haga mayor y que no duerma conmigo. Pero... Si duerme mi espacio, ven, tío. Duerme conmigo. Prefiero dormir súper apretada, pero dormir con ella. A ver, yo digo, yo no lo hago por comodidad mía, así yo duermo bien. Es que tengo la situación de que dentro de nada se me va de casa. Tío, te preocupes. No, pero... A ver, es que hay que tener en cuenta de que ya mismo se va... Se va al cole. En septiembre. Y hay que quitarle el pañal, que es otro salto que tenemos que hacer. Sí, es como que últimamente la veo que está evolucionando de repente, ¿sabes? Como que habla mejor, se comunica. Ya no tiene el tete. Y no sé, me da mucha pena. Vamos a dejarla, venga. Sí, te lo muestro unos pesos. Oye, le decía antes, me mola más el pasillo, así, ¿eh? Con las luces en el suelo, me parece más bonita. Mirad cómo estoy, estoy peor yo con la niña. En fin. Sí, en realidad, seguramente Martina estaba preparada para irse a su habitación meses, eso, la podíamos haber preparado hace meses para que durmiese en su habitación, pero yo no quería, era peor yo que ella. A ver, eh... Y el día, y si esta noche viene, vamos, yo voy a estar encantada de que mi hija vuelva a la cama. Va a venir, va a venir y... seguro. Va a llorar. A lo mejor no, a lo mejor tengo que intentar a... ¿No? Puede ser. Ya está, no ha echado si ya está. Yo, voy a saludar en esto de Instagram, que ya sabéis que os hago una pregunta con el vídeo que se ha subido hoy. ¿Qué dice Martina cuando le digo qué quieres ponerte hoy? Y entre... Joder, me han hablado hoy un montón, ¿eh? ¿Cuántas respuestas has tenido en esa foto? A ver. 209 comentarios. Venga, vamos a elegir así un al azar, haces así. Pero tiene que acertar. Vale, si no aciertas lo volvemos a hacer, ¿vale? Espera, pero hay que cargar todos. Cargarlos todos, venga. Yo. Esta. Ah... Pilar... 22. La voy a seguir. ¿Vas a seguir siempre a las personas que... A las que gane. ¿Sí? ¿Por qué no? Ha habido una de las personas, lo que pasa es que no... Ah, sí, voy a encontrarla. Mira. Perdona, que es Mariel, que es una chica que ha explicado todo lo que ha pasado en el vídeo, directamente te lo ha resumido en 50 palabras. Bueno, muchos platillos, por ahora nos despedimos, porque a lo mejor luego si se despierta Martí o lo que sea, pues seguramente grabemos para que veáis si se ha despertado, ¿no? Cómo se ha despertado. Y bueno, muchos platillos, pues muchas gracias por ver el vídeo de hoy, por vivir otro momento... otro acontecimiento de nuestras vidas, por formar parte de nuestras vidas y que os mandamos un beso muy grande, suscribiros, darle a like si os ha gustado el vídeo y nos vemos mañana, el próximo... Venga, darle un besito a tú. Minico, Minico. 8 fretillas son las... las 2 y 48 de la mañana. No sé si se ven... Bueno, si no fíaros de mí, son las 2 y 48 de la mañana y me he despertado pensando cómo está la Martina. y está bien. Está perfectamente. Después me vuelvo a la cama. Me siento como una madre loca. Pero es que me cuesta dormir pensando si estará bien o no. Bueno, pues al final Martina durmió en su cama toda la noche. Se ha levantado a las 6 y media o así. No lloro excesivo, ¿no? Simplemente se quejó un poquito y ya está, ¿verdad? Y... Y nada, bueno, pues primera noche. Así que... Así que nada, bueno, por lo menos esas 6 horitas de su cama se despertó. No se despertó muy agitada por lo que, bueno, nos da confianza. Y esta noche si se vuelve a dormir en el sofá lo volvemos a sentar. Es cuando lo he oído yo cuando se ha despertado. Porque ha dicho papá y le he dicho Jenny papá, papá. Así que nada, a despertarse. Mira Marti, has dormido aquí, ven. Por cierto, esto estuvo guay. Al final apagamos la lámpara de aquí. Esta se apagó. Se quedó apagada. Porque, yo que sé, daba excesivamente luz, ya veis. Ahí has dormido tú. No, yo no. Sí. Yo ya no. Ahí ya dormía tú. ¿Yo? Sí. Sí. Hola, hasta mañana. Hasta mañana. Dame un beso, que me voy.